Buenos días, vamos a proceder a una nueva conferencia del ciclo de conferencias, en este caso a cargo de don José Luis Navarro, que se titula Fuentes de ruido en Aeroacústica. José Luis ha desarrollado su actividad profesional principalmente en el INTA. Jefe del laboratorio de impacto medioambiental, haciendo varios trabajos relacionados con este tema, con Aeroacústica, sobre todo temas relacionados con Airbus y empresas similares en Aeroacústica. Un poco para que sepáis quién es, que tiene bastante experiencia en el tema. Y ya sin más le doy paso a él. Vale, gracias José Antonio, gracias por la presentación. Bueno, y yo os aviso, esto es un plato duro, ¿no? La Aeroacústica se desarrolla a partir de los años 50, fundamentalmente por Lighthill, y digo que es un plato duro, pero es continuación de la acústica. Cualquier persona interesada en la acústica siempre le interesará este aspecto de la Aeroacústica, donde se definen muy bien las fuentes de ruido y además lo que se maneja suelen ser modelos exactos, que luego con aproximaciones se pasa a una forma adecuada para hacer el cálculo numérico, lo preceda. Yo lo que voy a hablar aquí, pero voy a describir, que nadie se enfade porque aparezcan ecuaciones, quiero que más bien me escuchéis, si no queréis mirar a la pizarra, no miréis. Lo que quiero es que veáis los conceptos, las peleas y sobre todo las críticas que se hicieron a los primeros que empezaron en este campo, preocupados fundamentalmente por el ruido en el mundo aeronáutico y concretamente por el ruido de chorros, por el ruido de los aeroreactores. Pero lo que debe quedar claro es que cualquier cosa que aquí, digamos, te vale para un reactor, un helicóptero, un secador de pelo, sobre todo los sistemas de aire acondicionado, ya toda esa cultura ya se ha cogido en los diseños. También os tendré que decir y recordar lo que fue en la conferencia de Pavón, donde se decía que cualquier cosa, cualquier modificación que se quiera hacer en un producto suele salir en mi cara si tratamos de reducir el nivel de ruido. Los arquitectos con los cuales he hablado y asesorado para el tema de acústica arquitectónica me cuentan que el presupuesto que necesitan o la repercusión en el presupuesto cuando quieren hacer que un edificio sea acústicamente aceptable dicen que es una cantidad de dinero muy importante. Este campo es aplicable a todos los sitios, tiene la exactitud, tiene la precisión y sobre todo puede manejar efectos no lineales, ya que la acústica normalmente que se emplea es lineal. Esto, bueno, aquí he puesto dos referencias. Lighthill fue el primero, supongo yo que es el primero, preocupado por el ruido de motores de reacción y lo llama ruido aeronáutico o aerodinámico y posteriormente se hizo, se añadió el término aeroacústica como vibroacústica, como aeroelasticidad, como servo aeroelasticidad, se van agrupando disciplinas para abordar estos trabajos en la ingeniería, se agrupan disciplinas para abordar trabajos complejos. Os he cogido una definición que me gusta además, lo que pasa es que yo no sé si estos dos tienen mucho derecho a hablar. Hitchberg y Riestra trabajan mucho en conductos, dicen que en las conferencias que dan por ahí dicen que están muy cómodos trabajando en conductos. Se trabaja mejor en conductos que en el ambiente, que en aire libre. Todo se controla mucho mejor, todo se mide mucho mejor. Pero dicen que es el arte de encontrar soluciones aproximadas adecuadas para calcular el sonido producido por el flujo. A mí me gustó esto de buscar soluciones aproximadas. Las ecuaciones en principio son exactas. ¿Qué ocurre? Que luego hacemos aproximaciones con la justificación del que el oído no lo va a notar. Y eso tiene mucha gracia. Lo que voy a abordar hoy es unos generales y antecedentes. Antecedentes lo que quiero demostraros es que ya mucho ya lo sabéis. Si habéis trabajado, vais a trabajar, vais a estudiar el tema de la acústica de interiores o de exteriores, os vais a encontrar siempre con una ecuación de ondas, luego os vais a encontrar con la solución en forma integral y luego a lo mejor el cálculo numérico que puede proceder del método de los elementos finitos o del método de los elementos de contorno. Bueno, pues ya ahí se identifican los elementos que vamos a hablar hoy. Lo que pasa es que hoy se habla con mayor exactitud, nada más. A continuación voy a resumir mucho la analogía de Lightfield y Fox-William. Pero si he puesto ecuaciones, no os asustéis, pero es que lo que ellos hacen es algo tremendamente sencillo, exacto y muy criticado. Ahora lo comentaremos. Por lo tanto, si os suenan a chino, a mí me da igual, escuchadme a mí, lo que os diga. Y como quiero hacer una aplicación, he elegido la acústica de los molinos de viento. ¿Por qué? Primero porque hemos trabajado en ello. Hemos dado tres cursos sobre el asunto para los fabricantes de molinos de viento de este país de pequeña y mediana potencia. Esto porque el ruido de los molinos de viento de pequeña y mediana potencia impide que eso se pueda desarrollar, como se han desarrollado los molinos de alta potencia, que están muy alejados y tal. Los de pequeña y mediana potencia son molinos que se trata o se pretende, como en principio no tienen por qué ir conectados a la red, van a estar más cerca de las zonas pobladas, de las zonas agrícolas o ganaderas. El ruido es la clave para que se puedan desplegar. Y ya está. Comentaré un par de cosas al final para dar un par de ideas de trabajo. Bueno, se desarrolla en la segunda mitad del siglo XX, digamos más o menos entre los Beatles y Michael Jackson, y Lightfield es el primero, y a continuación con el resultado que ahora lo veremos preciso de Lightfield, la gente se anima y se introducen fluídicos, aerodinámicos, matemáticos a trabajar en el tema de acústica. Pero yo no quiero, por lo que he visto, que la acústica, o sea, la acústica se considere algo ajeno a la acústica. Para mí es una continuación, es una extensión muy importante, y en particular la gente que trabaja en aeracústica muchas veces resuelve los problemas como acústica y lo compara, utilizando los métodos de Kirchhoff. Y siempre en los artículos hay una comparación. Los aeracústicos son acústicos. Aquí yo quiero que veáis simplemente que vosotros sabéis llegar en principio a una ecuación de ondas. Esa es la primera referencia. La ecuación de ondas representa una aceleración de una variedad igual a unas fuerzas. Este término, la laplaciana, es una fuerza, ese desequilibrio que hay entre el valor de la variable en un punto y en su entorno. Y esto es otra fuerza. De modo que aquí lo que tenemos es fuerza y masa por aceleración, escrito de una forma un poco rara. Bien, ¿por qué cuento esto? Bueno, porque, claro, hoy vamos a hablar de fuentes de ruido. Aquí tenemos en la ecuación de contenido una fuente de ruido y aquí una f una fuente de ruido. La gente lo suele poner, ¿no? Pero uno dice, ¿y eso qué es? Bueno, pues la q puede ser un dipolo lejos, un altavoz en una caja lejos y la f puede ser un altavoz abierto lejos. Bueno, es una forma de colocar singularidades lejos. Pero habría que justificar matemáticamente esto que está haciendo la gente, ¿no? Bueno, pues hasta aquí lo que conocéis. A continuación, vosotros tenéis que estar familiarizados o ya os familiarizaréis que la forma integral de lo que acabo de decir es utilizando la función de Green. También quizá la reconocerais mejor si la hubiese puesto en el dominio de la frecuencia, pero como todo aquí va a ir en el dominio del tiempo, pues lo que tenéis es una integral de volumen con las fuentes y lo que tenéis es un par de integrares de superficie. Si la función de Green la ajustáis adecuadamente, esto es cero o esto, lo que queráis. Y fijaros que esto es la presión que hay en una superficie y esto es la velocidad o las relaciones con la velocidad. Por lo tanto, ya tenemos fuentes de ruido en una superficie. El movimiento de la superficie es una fuente de ruido y las fuerzas, porque la presión por la superficie es una fuerza, la fuerza, con lo cual ya tenéis la mitad del camino ganado. Esto sería llegar, estamos en la era acústica. En la era acústica tenemos dos cosas, flujo medio y turbulencia. Es lo único que hay hoy aquí nuevo o no. Y la turbulencia va a ser nuestra pesadilla durante este rato que vamos a estar aquí. Bueno, esto sería la ecuación de ondas convectiva. Aquí aparece una derivada porque existe flujo medio. ¿De acuerdo? Pero el resultado es el mismo. ¿Por qué cuento esto? Mira, esto lo cuento por lo siguiente. Las matemáticas que siguen aquí son muy curiosas, pero lo vamos a hacer por inspección. Esta ecuación de ondas que las hemos obtenido de antes no prevé otro tipo de ondas que hay, vorticidad y entropía. Hay ondas de vorticidad y entropía que no las hemos cargado en el proceso de cálculo, pero por inspección no vamos a meter más matemáticas. Si digo, por ejemplo, que la presión es cero y la velocidad cero, olvidaros de los segundos miembros, esto se satisface idénticamente. Si digo, por lo tanto, que la velocidad cero, la densidad sufre esta ecuación. Esto no significa que Rho prima es igual a cero. La perturbación de la densidad, según eso, lo que es, es una onda que se propaga con las líneas del flujo. Se llama onda de vortí, de entropía en este caso. Fijaos, digamos ahora que la presión es cero y la densidad es cero. Si la presión es cero y la densidad es cero, aquí tenemos que la divergencia de la velocidad es cero. Eso asume que la velocidad puede derivar, eso os lo habrán contado, de un rotacional. Con lo cual, aquí lo que tengo es una propagación de unas ondas que se llaman ondas de vorticidad. Con lo cual, repito, hay más ondas que las ondas acústicas y en ahora acústica se trabaja con todo eso. Mira, este es un ejemplo de cálculo numérico que se presentó en el 92 en Osborne Shop en Estados Unidos. Yo me incorporé más tarde a este tipo de trabajo y mi primer trabajo era la acústica computacional. Y empecé a hacer mis primeros trabajos. Cuando me hice un responsable del laboratorio, pues tuve que dejar esto que además me encantaba. Esto es una onda de vorticidad, en este caso es una ráfaga, que se enfrenta a una placa plana. Esta sería la placa plana, aquí falta la otra parte, la parte simétrica, y entonces se produce, habréis oído la palabra dispersión, la palabra scattering, la turbulencia, las ondas de vorticidad, cuando se encuentran con obstáculos, produce una transformación muy eficaz en ondas de sonido. Y esto es algo que, repito, va a ser la pesadilla para nosotros. Turbulencia, en principio, da poco ruido, ahora lo veremos, pero la turbulencia cuando se junta con perfiles, con objetos, eso produce mucho ruido. Bueno, he tenido oportunidad de trabajar en otras cosas muy interesantes, pero una oportunidad que perdimos era el asunto de las cuatro, tres o cuatro rascacielos que hay en Madrid. Porque el que era responsable del trabajo exigió un ordenador muy potente y un programa muy potente, para lo cual no había presupuesto. Lo que se pretendía estudiar es el efecto de la turbulencia atmosférica sobre los edificios. Tenemos un problema de carga, carga estructural, ya que estáis en edificación, un problema de carga estructural es provocado por fuerzas aleatorias, eso tiene su modelización matemática. Y también en ese caso tenemos un problema de acústica, solicitación de fuerzas en las ventanas y tal. Era un tema muy bonito, pero se nos fue de las manos, repito, porque el que lo quería hacer exigía mucho más allá del presupuesto que había, porque lo quería hacer muy bien. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo. Esto ha sido calculado numéricamente y esto es el diagrama de directividad que da el efecto de una ráfaga sobre un perfil. Bueno, pasamos a otro tema. A la analogía acústica de la EGID. Bueno, pues simplemente, aquí tenéis. No os preocupéis mucho por las fórmulas, quiero daros ideas. Aquí tenemos una ecuación de ondas, simplemente, como cualquier otra. ¿Qué pasa? Esto, en vez de poner ro prima, pongo ro menos ro cero. Aquí no hay aproximaciones, no quiero decir, aquí puede valer cualquier cosa. Ahora os comento, vamos a seguir hablando de la EGID. Y repito, aceleración de la densidad, la fuerza como desequilibre la densidad y las otras fuerzas. Aquí lo que tenemos es lo que resuelve el EGID y donde la U es la velocidad que haya eliminando la... Y aquí vamos a hablar un rato. Eliminando la velocidad, la perturbación acústica. La velocidad es la perturbación, la turbulencia, más la perturbación acústica, más la velocidad media. Pero esta ecuación no es de velocidades medias. Con lo cual, esto es el gran logro de la EGID. Llegar a una ecuación de este estilo que fue muy criticada, y ahora lo veremos. Un tema muy importante, que tú estás interesado siempre en la intensidad o en esta variable. En la presión sonora. Y la presión sonora, ya os lo contarán, eso está relacionado con la función de correlación. Y esta a su vez está relacionada con... Es la transformada de Fourier, o es un par transformado de la densidad de potencia espectral de la presión. Bueno, solo quiero deciros que cuando se usa eso en forma integral, y esto es un tema que también lo tenéis que saber vosotros en edificación, cuando hay carga sobre el edificio aleatoria, siempre puede relacionar la respuesta espectral con la densidad de potencia espectral de las cargas. Eso es lo que hay en mecánica aleatoria y tal. Bueno, pues aquí lo importante es que... Requieren muchos kilos de matemáticas los desarrollos, pero que os suenen estas cosas. Eso se obtiene cuando se conocen las características estadísticas de este término. ¿Vale? Nada más. Eso es lo que nos debe... Y esto es muy importante. Cuando Lighthill llega a esto, fue muy criticado, porque os voy a comentar cómo lo desarrollo. Os voy a comentar cómo se hizo. Cuando Lighthill llega a esto, descubre... Hay un escalado, no lo hago para ir rápido, hay un escalado y descubre que la presión sonora crece con la octava potencia de la velocidad. Esto lo saben muy bien los que instalan aire acondicionado. Esto ya forma parte de la cultura de la gente. Y la correlación entre la fórmula analítica y el experimento, la veis en esta gráfica que le ha sacado de Goldstein, uno de los grandes... aire acústicos, además de matemáticos, pocas veces un resultado experimental se adapta a una predicción analítica, como esta. Fue impresionante. A partir de aquí, la gente se empezó a interesar en la acústica y empezó a trabajar en ese tema. Muchísima gente muy importante. Bueno, ahora un poquito de rollete. Mira, lo que hace Laethyl es una soplapollez. Ahora os cuento. Esto fue muy criticada. Vamos a ver. Las ondas son variaciones de densidad. En segundo lugar, cuando hay turbulencia, las perturbaciones de la turbulencia son de mismo orden de la velocidad, de que ahí no hay nada que despreciar. En turbulencia no se hace más que el análisis de su estabilidad. En turbulencia se coge la ecuación, se promedia, ya tienes la ecuación. Y luego otra ecuación es restar la ecuación primera de la promediada, ya tienes la ecuación de las perturbaciones, pero nunca esas perturbaciones son pequeñas. Y luego un paso más es coger la ecuación de la energía cinética turbulenta. Bueno, entonces la gente se pregunta, mira, en principio tengo a huevo sacar el primer término de una ecuación de ondas derivando aquí. ¿Vale? Y segundo, como no tengo la ecuación de ondas, resto este término a ambos miembros de lo que me sale. Y ya tengo una ecuación de ondas, lo podéis hacer en casa, ¿sabes? Y donde en el segundo miembro identifica un rollo un poquito feo. Vamos a hablar. Al restar este término, en este miembro un poco feo aparece este término, y esto tiene pinta, que si en un proceso isentrópico eso es cero, ¿no? Bueno, eso pinta bien, ¿no? En segundo lugar, estos son los esfuerzos viscosos, altos números de los reinos que es donde trabajamos, eso es pequeño. Y me queda esta historieta. Bueno, pues esta es la ecuación de Light Hill, es muy importante. Crítica lo que le han dicho al pobre Light Hill. Es una ecuación perfecta, exacta, pero inútil. ¿Por qué? Porque todo es incógnita. Aquí no sabemos nada. Entonces, si Light Hill va a un auracústico, le dice, ¿resuelvo esto? Porque tú lo sabes. Si yo te meto una ecuación de ondas, en el segundo miembro te doy la excitación, tú sabes resolverla. Y el otro dice, sí, pero dame el segundo miembro. Y dice, no lo sé. No resolvemos nada. Y dice, pues como lo traigas hecho, es que si lo tengo hecho, el segundo miembro ya ha resuelto el problema. Es un gran dilema lo que ocurre aquí. Fue muy criticado. Y a continuación se le ocurre la gran genialidad, que es lo que es escrito aquí. Y dice, bueno, dice, fíjate que esa ecuación de Light Hill es una especie de ecuación del todo. Ya lo quisiera para sí un Stephen Hawking, una ecuación de este estilo. Ecuación perfecta, exacta, bonita, pero no conocemos nada. Es una ecuación que prevé incluso la difracción. De las ondas, porque ahí está todo lo que podéis pensar. El scattering de las ondas por la turbulencia lo prevé todo. Solución que hace Light Hill es quitarse la incógnita acústica. Y plantea esto, ¿no? Y esta es la ecuación, digamos que se está ampliando. Y él ya dice, dice, bueno, esto ya los expertos en turbulencia ya me darán lo que vale. ¿De acuerdo? Bueno. Perdonad por las ecuaciones, pero merece la pena el tema. Foss William y Hawking. Es otra ecuación. Todo el mundo se empieza a animar, ¿no? Y entonces él se plantea, y ahora hablamos de ello, que tenemos un medio y se plantea en esta ecuación. Otra ecuación de ondas, ahora os contaré de qué va, y le salen de un modo natural las tres fuentes de ruido. Dos ya las conocéis, la presión, la fuerza sobre una superficie. Y esto, los monopolos, los manantiales que pueda haber, pero le salen de una forma exacta, sin hacer aproximaciones, y muy preparado. Y esto es lo del Eiffel, que ya quizá sería la novedad. Esta ecuación lo que tiene es que tiene una serie de términos que permiten rápidamente decir qué es lo integral de volumen y qué es lo integral de superficie. Esto es solo un comentario, porque si no va a ser tremendo, que es el siguiente. Él supone que en el medio que tú estás hay una superficie, puede ser real, puede ser un obstáculo, puede ser lo que te dé la gana, puede ser transparente, etc. Y hay ciertos parámetros de superficie. Y entonces lo hace lo mismo que el Eiffel. Coge la ecuación de continuidad, pero en este caso la multiplica por h de f y ve lo que sale. Ya tengo, esto es muy importante, mecánica fluidos, yo tengo una ecuación de continuidad y tengo un segundo miembro que me está diciendo cosas que puedo interpretar, que son los flujos que traen a través de los obstáculos, etc. Esto es un movimiento de un obstáculo y esto es permeabilidad del obstáculo. Es que son ecuaciones del todo. Coge la ecuación de un cantidad de aumento, la multiplica por h y ordena y le sale la fuerza y el flujo de cantidad de movimiento a través de las superficies. Y ya, esto no lo he corregido. Vale, pues ya está. Y hace lo que os he comentado. Continuidad, el atil lo tiene a huevo, calcula la derivada segunda, cantidad de movimiento hace lo mismo y le sale esa ecuación. Bueno, pues ya está. Esto es lo más importante de hoy. ¿De acuerdo? Y esto, las fuentes de ruido se podrían resumir, las más fundamentales, en esto. Esto es Lighthill, esto es la fuerza que vosotros ya conocéis y esto es el caudal. De hecho, de alguna manera todo esto está contenido porque si en aquella primera ecuación que yo os he dicho o metemos Lighthill, prácticamente ya lo tenéis todo. Lo que ocurre es que las ecuaciones puestas así son muy interesantes porque esto primero, esas ecuaciones solo se justifican dentro de la teoría de funciones generalizadas, en primer lugar. Todo lo que es usar Green, deltas de Dirac, H de Javisit, esa H, la función salto-unidad de Javisit, esto tiene sentido bajo forma integral, primero, y bajo la integral de Lebesgue, o sea que, pero una vez planteado, pero incluso lo que vosotros hacéis cuando usáis la función de Green, es así, aunque no os lo digan, esa cosa solo tiene sentido bajo ese tipo de cosas, de teoría de las funciones generalizadas, o teoría de las distribuciones que desarrolla Svart, Lighthill y otros tantos. ¿Qué ventaja tenemos? La exactitud, la precisión, son no lineales, abordan todo, lo contienen todo, y encima todos esos términos raros de funciones simbólicas que aparecen me permite integrar muy bien las ecuaciones. Vale, pues ya está, pasamos a otro asunto. Bueno, simplemente comentaros que esto no es todo en aracústica, y ahí también hay una crítica de Tam y otros tantos en donde dicen que hay fuentes de ruido que no están aquí recogidas, ¿vale? O sea, todo está bastante, eso ha tenido un éxito tremendo, pero está bastante criticado, o por lo menos bastante desarrollado en otros términos, no solo los problemas se resuelven así, hay problemas que se resuelven directamente combinando ondas de acústica y de vorticidad y estableciendo las condiciones de contorno, y así se hizo el primer análisis sobre Cascada de Álabes, ¿no? esto, bueno, solo comentar que esto no es todo, pero yo considero que si venía aquí tenía la oportunidad de comentaros estas batallas, estas batallas de abuelo jubilado porque me parecen tremendamente interesantes y son de la segunda mitad del siglo pasado, son cosas relativamente recientes, ¿de acuerdo? En la acústica de interior se puede emplear este tipo de cosas, en la acústica de exterior por lo menos tenéis un método para abordar las cosas con mucha precisión. Bueno, yo quería hablar hoy de ruidos de ageneradores tal como os comenté porque habíamos trabajado y hay una cuestión muy importante porque vamos a hablar un poco por encima, aquí hay mucha ecuación pero no la voy a poner, todo esto es muy matemático, es muy pesado, pero hay dos tipos de ruido, el determinista y el no determinista. Me explico, tienes una rebanada de pala de aerogenerador y se está moviendo y desplaza en el espacio su volumen y su carga, su carga, su fuerza, eso está previsto en las ecuaciones que hemos visto y esto irradia el ruido, ¿vale? Eso es una cuestión. En segundo lugar, y eso es exacto, las ecuaciones son exactas, o sea que y los métodos matemáticos para eso son un poco complicados porque tenemos tiempos retardados, ¿no? Los que estéis en campos electromagnéticos estaréis acostumbrados a ver ese tipo de cosas. Pero el otro tipo de ruido es el no determinista, es el atorio, es el formado por la turbulencia, ¿de acuerdo? Y ahora veremos que hay cuatro o cinco clases y que se investigan muy bien en túneles aerodinámicos y que es tan complicado los estudios teóricos con fórmulas insoportables que la gente es que la gente ha decidido y sigue trabajando en ello, los centros de investigación de todo el mundo, ahora os hablaré de los ejemplos, lo que están buscando siempre son soluciones semiempíricas. La idea, y hay un esfuerzo por parte de la NASA, por parte del Departamento de Energía de los Estados Unidos, en particular el ENREL, por parte de los centros de investigación de Europa por el desarrollo de las energías alternativas y en particular la eólica hay un gran esfuerzo en sacar modelos que el fabricante pueda manejar en un ordenador sencillo y esto es lo que de alguna manera vamos a tratar ahora. En ruido determinista lo que os he contado hoy acabaría en forma integral de esta manera en desarrollar esta integral a partir de esa Q que hemos visto y desarrollar esta integral a partir de la F. Esto es exacto, no voy a entrar en ello. Dentro de los ruidos deterministas tenemos el de espesor, el de carga y el de integración por la torreta. Solo comentaros y esto es muy importante que los dos ruidos estos están bueno, son armónicos y están correlados de modo que no puedes hacer esto. ¿De acuerdo? Esto lo hacemos cuando los ruidos no están correlados y sabéis cómo se refleja esta expresión cuando la pasamos a decibelios. Pasamos a no determinista y que es el más difícil. Esto, por ejemplo, se divide en dos. Ruido propio y ruido debido a la turbulencia entrante. El ruido propio, los investigadores han identificado cuatro cosas. Esto es igual de aplicable, yo repito, a cualquier cosa que os encontréis, al espejo de un vehículo, a la antena de un vehículo. Es aplicable cuando, por ejemplo, tienes que recertificar un avión para ruido simplemente porque le pongan lo que ha ocurrido que en el A330 que le han hecho un tanquero, avión tanque, siempre le ponen ahí unos pilones, le ponen una serie de cosas, unos ganchos y ahí quieren recertificar para ruido porque hay unas variaciones respecto a ruido. Realmente yo he puesto molinos de viento pero realmente se podía hablar de todo. Bueno, esto, este, por ejemplo, es la turbulencia debido a la capa límite. es una de las cosas que más se ha trabajado, es decir, cualquier cosa echa una capa límite y la capa límite lleva turbulencia y la turbulencia al salir por el borde de salida crea un scattering, un mecanismo muy eficaz de generar ruido. Y con esto del ruido yo quería comentaros que cuando te trae alguien un problema de ruido en general es muy complicado porque si tienes toda esa cultura el ruido puede provenir de cualquier cosa al cual añade resonancias de las cuales no hablamos. Las resonancias no están contenidas en las cosas que yo os he contado hoy. El ruido es un tema complicado y caro de resolver. Yo lo comparo, vosotros habéis oído cuando se está haciendo, ahora que tenemos tantos programas de televisión sobre crímenes, bones y tal, yo lo comparo con una investigación criminal, ¿no? En donde detrás de un crimen siempre hay un tío que se enriquece o hay otro que sufre y otro que se divierte, ¿no? Con el ruido pasa lo mismo, ¿no? Y además es aplicable aquella frase cuando hay una investigación criminal en la cual te dicen no descartamos ninguna hipótesis, ¿no? Lo único que decir no tengo ni puta idea, ¿no? Pero es que es así, ¿no? En la investigación de ruido siempre hay alguien que se divierte, alguien que se enriquece y alguien que se perjudica, comprobarlo en la sala de fiestas que hace ruido, el tío de arriba no duerme, el tío se enriquece y los chavales se divierten. Un aerogenerador está soplando con el ruido, está haciendo ese sloshing, ese onomatopeyco inglés que les encanta usar las onomatopeyas, el tío que ha puesto, al cual han puesto el molino de viento en su terreno cada vez a la frecuencia de paso de pala le están ingresando dinerito en su cuenta, está feliz, dice el tío, pero el tío que no duerme por culpa de estar sufriendo puede morir de infarto y siempre hay un tío que se enriquece. Es una investigación dura y cara y encima matemáticamente jodida, es que es tremendo el ruido. Esta es la turbulencia, el escating de la turbulencia al pasar por el borde de salida. Luego veremos mitigación de ruido, he tratado de buscar algunos artículos, para ver cómo nos podemos acercar para eliminar el ruido. Todo es muy caro y ningún fabricante lo va a aceptar, pero bueno, por lo menos sabemos las formas de eliminar. Este es tremendo. Esto es una inestabilidad debido a la capa límite laminar. Si estamos en modo laminar que hay que evitarlo, eso silba terriblemente. Es una inestabilidad que se propaga dentro de la capa límite laminar, sobre todo al principio de la inestabilidad de la capa límite. Se llama inestabilidad de tolmines lítin. Esto es porque, por razones de fabricación, el perfil tiene que terminar con espesor no nulo, no puede terminar como una cuchilla. Y entonces se desprenden torbellinos. Esos torbellinos producen presión en el borde de salida y eso también transmite ruido. ¿Sabes? Y luego esto tiene que ver con la calle de torbellinos de Carman. Aquí he puesto las personas que lo han estudiado y esto es el escalado del cual hablaremos luego. Y el torbellino de punta de pala. El torbellino de punta de pala es el único efecto tridimensional. Puede ser tonal, ahí he puesto tonal, pero también puede ser del otro estilo. Paseando paseando por por el sitio de molinos de viento que hay en Tebar, si lo hacéis me decís y os aconsejo que un día os paséis por allí. Hay una pala de un molino que silba, los demás no, ningún otro molino. Y es tremendo, nadie se ha puesto allí a investigar, solo la punta de una pala de un molino silba. Seguramente en el proceso de fabricación alguien lo haya dañado o algún pajarito haya dejado un poquito de dieléctrico allí, como recuerdo. Bueno, y el ruido debido a turbulencia entrante. Eso también lo hemos visto, según lo hemos comentado, la turbulencia al encontrarse un obstáculo se produce un cambio de impedancia y por lo tanto un mecanismo ¿Qué ha pasado? He tocado lo que no digo. Se produce un mecanismo 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 Gracias. Aprovechar si tenéis alguna pregunta sobre las analogías de Lake Hill o Fox Williams. Y hay muchas más analogías y muchas más ecuación de ondas. Es algo tremendo cómo se ha animado a la gente. A lo mejor hay un objeto, una superficie que lo envuelve. Entonces, lo que aquí se ha hecho realmente es introducir ese efecto dentro de las ecuaciones. Y a partir de ahí yo estoy en campo libre y puedo usar la función de Green de campo libre. Esto es muy importante. Y esto en campos electromagnéticos, si estáis metidos en ellos, pues también existe una cosa parecida. Muchas gracias. Bueno, modelos de predicción hay muchos desde una cosa elemental, es decir, venga, para ir por casa. Tanto diámetro da tanto ruido hasta modelos más avanzados. Esto Lawson los distinguió en tres niveles. Y aquí lo que os he puesto, por ejemplo, tenemos los dedos muy gordos. Estos son los centros de investigación, los programas de la Unión Europea, del Joule del 1 al 5, el departamento, todos están trabajando y no paran de trabajar para lo que os comentaba antes. Es decir, obtener métodos de cálculo más o menos complicados que pueda tener un fabricante de molinos de viento para poder diseñar. El problema es cuando quieres introducir no una aproximación al ruido, sino pequeños efectos de modificación dirigidos a reducir el nivel de ruido. Eso es más complicado meterlo en estos modelos, pero el esfuerzo se está haciendo continuamente. Por ejemplo, en red te proporciona, te lo puedes bajar de la red, el programa mejorado que se debe a Bruce, Poppy y Marco Lini, que se ha mejorado incluyendo ruido entrante, y es el NavNoise. Y está conectado a XFOIL, que es un programa de DRELA y GILES que calcula la capa límite en perfiles. Pero en el proyecto Joule se desarrolló, dentro del proyecto X-Noise de la Comisión Europea, de la 12 Dirección General, se desarrolló un programa también, no sé si solo puede uno bajar, con un programa también relacionado con capa límite y un programa relacionado con enrollamiento de las estelas que ocurre detrás. O sea, el trabajo es continuo. Bueno, ruido propio, es uno de ellos. Ruido propio es el que genera el perfil en presencia de un flujo uniforme y laminar. Viste que si lo quieres ensayar en un túnel aeródmico, tienes que procurar que el túnel aeródmico sea de muy baja turbulencia. Han identificado los autores cuatro tipos de ruido. Y todos están relacionados con la capa límite. Habría que decir que no están correlados. O sea, que a la hora de sumar, puedes hacer una suma energética. Los tres primeros tipos están relacionados con la integración de la turbulencia de la capa límite y la superficie del perfil. El cuarto se debe a la integración de la turbulencia asociada al torbellino de punta de pala. Ese tiene efecto tridimensional. Repito, esta cultura la puedes aplicar, yo creo, a cualquier cosa. Normalmente, como hay muchas matemáticas, se plantean expresiones de este tipo que no voy aquí a retener, está en la literatura. Siempre, algo que tiene dimensiones de presión al cuadrado, C es la velocidad al sonido, un MAC elevado a una potencia, el producto de dos longitudes. Una puede ser el tamaño del molino, o el rayo de la pala, o la cuerda, el espesor de capa límite, el tamaño del torbellino. Eso depende. Esto, si aparece, es el ángulo que forma la dirección del viento con el borde, con lo cual es muy bueno tenerlo en cuenta, porque permite atenuar el nivel de ruido, algo que depende del ángulo de ataque, algo que da la directividad, algo que depende del número de estrujas, la frecuencia, y algo que depende del número de reinos. No siempre aparecen todos, ¿sí? Pero os he dicho esto porque así me ahorro ponerlas todas, ¿no? Venga, turbulencia entrante. Paso de los torbellinos de la capa límite de turbulenta por el borde de salida. Fue una difracción de escáter y de adversidad por un borde de salida. Es un mecanismo muy eficaz. El primero que lo analizas fue su William y Hall. Hay más, se ha analizado más, más gente. Y aquí, pues el exponente del número de Mach es 5, espesor de capa límite, L será el radio, el radio de la pala, distancia al cuadrado, siempre. La analogía acústica lo que te permite aquí es obtener, al experimentador le permite, obtener, por ejemplo, la dependencia con R2. La directividad basada, por ejemplo, en los fenómenos de directividad que te ofrece la analogía acústica, ¿no? En concreto, lo que se llama amplificación de Doppler, ¿no? Etcétera, etcétera. Unos cuantos modelos y luego, pues, lo que hace, por ejemplo, Bruce, Poppe y Marcolini es hacer la suma energética de los tres, ya que no están correlados. Bueno, de los tres, ¿qué? Pues da una expresión para uno debido a un ataque, otro para lo que ocurre en la zona de succión del perfil y otro en la zona de presión. Es un modelo de referencia, ¿no? Capa límite laminar, pues otra inestabilidad de la capa límite laminar, el tipo tóminos litin. Reinos en tal. Normalmente, esto es un efecto importante en los molinos pequeños y medianos, no los de gran potencia. Esos no tienen situación, son bastante grandes. La capa límite es turbulenta y, en cualquier caso, si fuese laminar, estaría... Bueno, por una ráfaga se puede situar el laminar, ¿no? Pero esto es muy importante para entorbinas pequeñas y medianas, ¿no? Bueno, aquí tenemos el modelo de Bruce, Poppy y Marcolini del año 89 y ya está. El MAC está elevado a la quinta. Bueno, yo no me creía esto y en un túnel del INTA, en uno de los trabajos que estábamos haciendo, mandé a hacer un perfil, lo más parecido a este, porque no era este, ¿no? Porque nunca lo había oído. Y estamos todo el mundo diciendo que si el perfil laminar es ideal, si un perfil laminar silbara de esa manera, no se construiría, ¿no? Y esto es lo que salió, ¿no? Realmente es un ton intensísimo. El siguiente está a 20 decibelios por debajo. Pero el fundamental es muy intenso, se oía mucho. Bueno, y aquí están los datos y está a una velocidad de 3,5 kHz. Y me quedé sorprendido, ¿no? ¿Veis que esto es un dato de pulse, eh? Ah, simplemente comentaros que esta gráfica es con el perfil puesto. El túnel tiene 20 por 20 centímetros nada más, ¿eh? Aquel túnel donde ensayé esto. Y este es el ruido de fondo del túnel, sin perfil. Esto ruido es debido a las calles de tormeñinos de Boncarman, ¿no? Bueno, pues es tonal porque se va de expresión aquí. Voy a comentar, por ejemplo, que habéis visto que la turbulencia produce un comportamiento de tipo MAC a la 8, velocidad a la 8, que lo sabe todo el mundo que está trabajando en aire acondicionado. Esto se aplica también a un secador de pelo, ¿no? Lo que ocurre que... Que la turbulencia en sí produce ruido, pero el más eficaz es la interacción de la turbulencia con los objetos. Ese es el más eficaz, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso, se van desprendiendo torbellinos dentro de un marco del número de reinos. Y entonces, ¿qué tiempo falta? Ah, dentro del número de reinos. Esos torbellinos producen cambios de presión en el perfil. Son esos cambios de presión los que producen... Los torbellinos en sí también producen acústica, pero es poco importante. Lo importante son los cambios de presión sobre el borde de salida de los objetos. Igual, estos son los tonos eólicos que oiréis. Y además, en acústica también os interesaría que no haya... A ciertas velocidades del viento, pues suena y pita todas las líneas de alta tensión y todo esto. Esos son tonos eólicos, ¿no? Dice que es dominante cuando el borde de salida es superior a la expresión de capa límite, ¿no? El modelo otra vez, la potencia es 5,5. Vale. Torbino de punta pala, pasamos rápido. Naturaleza 3D, tonal y de alta frecuencia. Es tonal en el caso que os he comentado de Tebar. Damos un paseo por allí y veréis que es bastante tonal. ¿Qué más? Y ruido formado por la turbulencia entrante. Este es uno de los temas más complicados donde trabajó mucha gente. Foss-William, Hall, Biterma... Pero más importante no me acuerdo ahora, pero ya seguramente aparezca. Y existen dos modelos para alta y baja. Gidati es el que más trabajó en estas. Amieti y Gidati son los tíos que desarrollaron más este tema. Y aquí tenéis, por ejemplo, el tamaño del torbellino. En molinos de viento, los torbellinos proceden del viento natural y el tamaño característico es 100 metros. Pero sabéis que la energía de la turbulencia está distribuida en todas las escalas. La principal es la de 100 metros. Cuando mides, y esto hizo una medida muy buena porque estábamos metidos en ello, cuando empezamos a hablar de molinos de viento con el CIEMAT, quisimos hacer un contrato de colaboración, luego salió un trabajo, pero cuando fuimos a Soria, donde el CIEMAT tiene ahí un sitio, empezamos a medir, a hacer cositas, pero esto es una medida sacada del libro. Claro, cuando tú mides en un molino de viento, pues si tienes antes la medida del viento, el ruido que produce el viento sin el molino, pues mejor, si no vas de cráneo. Y aquí lo que tiene es la suma de los dos. Vosotros sabéis cuando se suma el ruido de fondo con el ruido que medís y cuando hacéis el ruido de fondo, podéis hacer una estimación del ruido que queréis obtener. Que quede claro que eso es una estimación con incertidumbres. Cuanto más separada sean estas dos líneas, mejor. Más cositas. Bueno, y ahora todos los cálculos que hay, los programas que te puedes bajar, esto te permite sacar este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de gráficos, en donde todos los ruidos, aquí no están correlados, puedes sumarlos energéticamente y tener el total. Aquí tienes la parte de succión del perfil, la parte de presión y la parte de ángulo de ataque. La punta de pala, el penal de la pala. La turbulencia entrante, la minar y el borde de salida. Y esto deben ser datos experimentales. ¿De acuerdo? Y este es el total. Fijaros que el amarillo aquí, cuidado, el amarillo es el más intenso. Un poco es engañoso porque podría no haber ese día turbulencia o se podría haber hecho sin... y eso desaparece. Esto... Bueno, el siguiente. Ahora lo ponemos en función de la velocidad del viento. Y ahí tenéis el comportamiento en función de la velocidad del viento. Hay unos que se comportan como MAC a la cuarta, MAC a la quinta, MAC a la sexta. Cuanto más pequeño sea el MAC, más fuerte es el sonido. Estamos hablando de un subsónico donde el número de MAC es menor que uno. Bueno, y ahora vamos a hablar de reducción de ruido. Dos cositas, dos conceptos. Pero, repito, este tipo de cosas es aplicable a otras muchas cuestiones, ¿no? Desde el punto de vista aerodinámico, si está optimizado, resultará menos ruidoso. Bueno, eso lo pone aquí. Pero, repuesto yo, vamos. Pero, por ejemplo, para soportar piezas en un túnel aerodinámico, desde micrófonos, turbinas, lo que sea, en el cual tú tienes que hacer ensayos de ruido, se soporta sobre perfiles del tipo... Un perfil que sacó la NASA, que es el... No me acuerdo el nombre, Master Henderson, me parece que se llama. En donde no tiene... Es lo menos aerodinámico que puede ser. Es un perfil de transición retardada, ¿no? O sea, bueno. Pero, vale, yo creo que en principio, como nunca vamos a utilizar ese, un diseño aerodinámico puede ser muy costoso. Puede exigir tres tipos de perfil a lo largo de la pala con transición entre ellos, ¿no? O sea, qué bueno. Bien, 5 decibelios, te dicen ahora, a ver, ¿qué significa? La parte más reducida es la parte que va a mayor velocidad. Y esto es muy importante. Los de naturaleza, tonal o armónica, pueden reducirse. Si hay agopitas que están mal hechos, son fáciles de reducir. Los difíciles de reducir son los de banda ancha. El de la capa límite laminar que oscila, el de... El borde de salida con espesor y el de punta de pala. Bueno. Primer concepto para reducir el nivel de ruido. Te dicen, bueno, primer concepto que... La velocidad al viento no la puedes controlar, que el molino vaya más lento. Joder, entonces no me da energía, ¿no? Esto, bueno, pero hay salida al tema, ¿no? Esta es la potencia de un molino de viento. Esto es el producto del área de paso, la densidad de energía y por la velocidad, ¿no? Y esto es el C sub, el coeficiente de potencia. Realmente esto es la definición del C sub. La velocidad de la punta de pala viene, pues, por Pitágoras y ya está, ¿no? Bueno, entonces se dice que reduzcamos la velocidad de rotación. Aquí lambda suele trabajar en valores de 7, 8, crítica. Esto prácticamente, la velocidad de punta de pala prácticamente es la velocidad que corresponde a la velocidad periférica. Esto, que reduzcas lambda y luego te dicen que reduzcas, que si reduces el ángulo de paso para tener menos carga, se reduce el ruido en decibelio. Y luego también te dice, bueno, usted, claro, las ordenanzas municipales te dicen que por la noche hagas menos ruido. A lo mejor esto de reducir la velocidad puede ser bueno esto por la noche. Por lo tanto, eso también llama la atención a que es posible un sistema de control que te dé el ruido adecuado en una instalación según el viento y tal. A lo mejor no recuperas toda la energía, pero estás dentro de la reglamentación. Esto lo he sacado para que veáis lo que significa eso. Vamos a ver, una de las teorías más bonitas es la de palas de helicópteros, las de palas de molino de viento. ¿Por qué? Porque tienen un concepto muy importante que es la independencia de los elementos de pala. Esto lo explicó muy bien Glauber, cada pala funciona independientemente. Es aproximado y generalmente muy bueno. Entonces, hay una primera teoría que es muy sencilla y que te dice, que se debe a Beth, que te dice que lo máximo que puedes conseguir es un 0, no llegas nunca a 0,6 del coeficiente de potencia, obteniendo energía del viento. Esto es una teoría mejorada, donde prevés que las telas se puedan enrollar, bueno, este es el máximo de energía. Y esto es una fórmula que hay por ahí porque no he encontrado a nadie que me dé sus curvas características de su molino de viento. Entonces, es una curva que hay por ahí, que es más o menos universal, es una ecuación en donde me da, en función del parámetro de punta de pala, me da el coeficiente de potencia y el parámetro es el paso de la pala. ¿De acuerdo? Claro, cuanto más ángulo de ataque dé, más fuerza hay sobre la pala. Bueno, ¿qué significa reducir la velocidad? Pues esto es muy importante. Si yo reduzco la velocidad y estoy aquí y me vengo aquí, como en la curva estamos en el máximo, suponemos que estamos en el máximo, pues no significa una gran pérdida de potencia. ¿De acuerdo? Puede ser interesante perder un poquito de potencia y perder mucho ruido, porque el ruido va con la quinta potencia de la velocidad. ¿Esto qué significa reducir el paso, el ángulo en un grado, bajarse aquí? Bueno, pues a lo mejor tampoco hay una gran reducción de potencia. Por lo tanto, tiene sentido un sistema de control que te ha adecuado a nivel de ruido de un molino de viento, esto de mediana potencia. Y eso es una posible oferta de trabajo, vamos a decir, vamos a investigar este asunto. Bueno, en laminar lo que se hace es poner tiras de transición en el borde. Si alguno de vosotros ha sido aeromodelista, muchas veces lo que ponéis en el borde es un hilo para provocar la transición a turbulento. Bueno, pues esto es lo que aquí se hace, se hace un tripping, se hacen unas tiras de transición a un cierto sitio con una cierta disposición y provocas la transición a turbulento. Bueno, esto yo creo que la primera frase y la última es lo mismo. Vale. Bueno, la punta. Bueno, fíjate lo que se trabaja en diferentes puntas de pala. Esto es forma de planta de la pala. Esto, bueno, me... Vido en turbinas, bueno, parece que esta es la que da el mejor nivel de ruido. Eso simplemente son los estudios que está haciendo la gente. Esto han sacado de dos proyectos europeos, le he sacado. Medida sobre turbinas y en túnel aerodinómico a dos ángulos de ataque. Bueno, esto ya es la pala viendo así, en el borde, el espesor de salida. ¿Cómo terminamos? Esto nos representa... Esto representa el espesor de salida de la pala. Esto sería H. ¿De acuerdo? ¿Y cómo debes terminar la pala? Parece ser que el que produce el menor ruido son ese tipo de palas. Y esto le crea un problema al fabricante que termine una pala, que sea una cuchilla. Y el caso de referencia es este. Esto lo he sacado de Wagner. Bueno, y el tema de la turbulencia entrante. Esto es imposible hacerlo, es imposible que tú solo ofrezcas. Pero técnicamente se resuelve metiendo un borde cerrado en el borde de ataque. Esto, claro, ningún fabricante te va a poner un borde cerrado en el borde de ataque. Además, sería desastroso porque se degeneraría, se hace impacto con pájaros, sería desastroso, etc. Pero el caso es que baja 5 decibelios. Y esto proviene de un estudio de ver del ruido de... ¿No lo tengo puesto aquí? Bueno, no. Se debe a un individuo que estudió el ruido que produzca un búho en su vuelo. El búho se lanza contra su presa, no haciendo ruido, entonces se descubre que lo que tiene es una especie de borde de ataque cerrado provocado por ciertos músculos que levantan. El borde de salida cerrado lo veis en los reactores antiguos que lo tenían ondulado. Se aplica también en ruido de cavidades. Las grandes empresas de automóviles aplican cuando se puede abrir el capó. Lo aplica para evitar ese tipo de ruidos, etc. Seguimos con eso, ¿no? Borde de salida cerrado. Bueno, pues estos son resultados que han obtenido. Se reduce entre 3 y 6, el peso de capa límite se debe mantener bajo, etc. Y si optimizamos el perfil tenemos 4 decibelios más. Es mucho. Llegar a reducir 8 decibelios es muchísimo. Seguimos con borde de salida. Perdón, sí. Esto es la resolución de la turbulencia de salida debido a la capa límite. Y estos son los resultados que se obtienen según se han hecho experimentos en borde de salida. Y tiene sus pequeños estudios analíticos. Lo que hace es que el torbellino no se encuentre, que sale de la capa límite no se encuentre en el borde de salida un cambio de impedancia tan grande. Y también se usan paneles porosos, otra forma de hacer que el cambio de impedancia no sea brusco. Hacer que el perfil termine en capas porosas. Turbulencia entrante. Borde de ataque cerrado. Es graja en el que hace el vuelo silencioso. Otros investigan. Y hay otro método que es aumentar la curvatura, el borde de ataque, que borde hace que sea bastante romo. Y luego dar flecha, que la pala, no he traído un dibujo, pero que las palas no sean rectas, sino que sean curvas. Bueno, otro asunto. Dos temas nada más muy cortitos. Es que ocurrió que una empresa, una editorial alemana, que igual la conocéis, que lo que hace es editar tesis doctorales e historietas, me pidió que le preparara para publicar un libro. Y en el proceso de la jubilación, cambio de ordenador y tal, yo perdí todo. Fui al INTA a recuperarlo todo, pero eso no lo recuperé. Y ahí tenía yo dos cositas desarrolladas, más o menos, pero yo ahora solo lo planteo como también posibles propuestas de trabajo. Ya en el 51, en una conferencia que publica el INTA, se plantea lo siguiente. Si tengo que hacer un despliegue de molinos de viento y conozco el precio, ¿qué es lo más barato? ¿Hacer uno muy potente, otros muy potentes o varios menos potentes? Bueno, pues él plantea esto y yo no me he salido de lo que le ha planteado él. Esto, tenemos que la potencia viene a dar por esta expresión. Repito, esto es la definición de C sub P. Esto, el máximo de vez es 0 a 59. El peso, más o menos, también ahora se admite que es proporcional al tamaño, al R cubo, en forma de escala. Sabéis que todo ese tipo de cosas se estudia viendo lo que cuesta el terreno, qué financiación tienes, qué subvención tienes, cómo quieres amortizar. Esto es más complicado que esto. Pero, al final, yo me he atendido a lo que hace Emile Thompson. No he querido aquí, en este caso, traer más historias. El coste es proporcional al peso y luego proporcional, por ejemplo, a la torreta y por número. Bueno, pues aquí hay una optimización. El coste mínimo te daría este radio y este número de molinos de viento. Habría que ver con los molinos de viento actuales cuáles son los parámetros A y B. Aquí hay una cosa muy importante y es que aquí en esta expresión aparece el cubo de la velocidad. Claro, evidentemente, este estudio había que hacerlo con la curva del viento, con la estadística del viento. Aquí habría un estudio muy bonito, supongo que se hace. Y para trabajar, eso es una propuesta de trabajo, vamos, que se podía proponer. Y luego lo que podríamos también hacer es sobre una distribución de molinos de viento, donde tengamos un terreno, una distribución. Aquí sería el punto de efecto, el punto causa, perdón, el punto causa sería aquí donde está el molino, el punto de efecto donde está el observador. Tenemos material para hacer un mapa de ruido según está la distribución o según diferentes distribuciones de molinos de viento y según diferentes direcciones de viento. Con lo cual se podía tener, y esto podía ser una propuesta de proyecto. Bueno, y con eso termino ya. Con unos comentarios. Los aerogeneros de pequeña y mediana potencia se instalarán próximos a las explotaciones industriales. El despliegue de sistemas de energía dependerá al nivel de ruido. Tenía que haber puesto, pero decirle a un fabricante que baje el ruido es muy caro. Desde el interno de ingeniería renovable, las naciones, a través de los centros de industria, se instalarán a causa de ruido a través de modelos y por lo menos métodos de mitigación. Y estos son los programas que dentro del programa marco de la Dirección General 12 de la Comisión Europea, concretamente YUL, Shiroko, DEU y todos estos que hemos visto son subproyectos de estos. Los centros de investigación, estos son los países más comprometidos. El INTA yo creo que fuimos los últimos. Además, hago un comentario respecto al INTA. Y NASA ha desarrollado molinos y casi todos los autores sobre el ruido son también de NASA y del NLR y tal. En este tema, científicos e investigadores, sobre todo del NLR y de Holanda, se han volcado en el asunto. Y ya nada más. Muchas gracias. Eso es todo. ¿Tenéis alguna pregunta? Muchas gracias por la conferencia. ¿Alguna pregunta? ¿Una cosa que queráis comentar? Hola, José Luis. Si no, no se graba. Si no, no se graba. Bueno, pues venga. Que se graben las preguntas también. Bueno, una de las preguntas casi la has respondido con la conferencia que has dado, pero quisiera una opinión casi a nivel generalista, como resumen de la conferencia. Y es, por esto, primero, acerca de si realmente es compatible la reducción o el planteamiento de la reducción de ruido de los aerogeneradores con otro tipo de, por ejemplo, con la eficiencia energética de dicho aerogenerador o el cumplimiento de normas medioambientales, no solamente en cuanto a ruido, sino, por ejemplo, a nivel medioambiental, como preservación del medioambiente, las rutas de los pájaros, etc. Si realmente, así a nivel general se puede decir que va por el buen camino y que es compatible en la reducción del ruido como un valor añadido a ese aerogenerador. Y luego un poco saber, por este opinión, acerca de la situación actual, ¿no? Si conociendo cómo está ahora el parque eólico, los fabricantes, los parques eólicos que existen, las tecnologías, si no se ha llegado ya o en el punto en el que estamos en ese proceso de reducción. Si realmente ya se está llegando a un proceso de una optimización bastante elevado, que ya es muy difícil, ¿no?, en la situación actual a nivel tecnológico llegar a reducir más sin que los costes aumenten, evidentemente, y sin que se, digamos, se desmarque el resto de elementos, ¿no? Y si habría que, si todavía queda que hacer en esa reducción, ¿dónde podría ser el, donde habría que atacar, ¿no?, ¿hacia dónde mirar, no? Bueno, eso es muy simple. Vamos a ver esto. Por ejemplo, en el parque eólico que estuve visitando, en el CIMAT, había, por ejemplo, palas, cuerda constante. La optimización es otra historieta, la optimización de una pala, ¿no?, la optimización aerodinámica, la torsión, la destrucción de cuerda y torsión, son claves en la optimización. Y había palas rectas que no se movían con una brisa, y había uno japonés que giraba a una velocidad enorme, que se estaba ensayando así, y allí, además, había una cámara automándolo que se enviaba por internet a Japón, ¿no? Y que ir apenas hacía ruido. Era uno de esos, como yo he usado, de pala retrógrada, ¿no? O sea que, en segundo lugar, como tú dices, todo lo que se ha comentado es carísimo. Es decir, a un tío ponme un borde de salida cerrado, ¿no? Mejor decir, pues me refiero ir más barato e irme lejos, ¿no? Comprar un terreno lejos que me será más barato el terreno, ¿no? Es complicado. Los de alta potencial, los torresos de 1,8 megavatios, 2 megavatios, entonces está extendiendo 2,5 megavatios, estos tienen un sistema de reacción de ruido. Yo supongo que está basado en cambio de paso de pala frente a una ráfaga. Salvo que haya alguna restricción por la noche, ¿no? Y entonces, pues se muevan en la gráfica esa que hemos visto, ¿no? Esos tienen un sistema de reducción de ruido muy importante. Eso no habría que decir ya mucho, ¿no? Porque, claro, son tan caros que todos los sistemas de control lo llevan dentro. Pero es más mediana, pequeña y mediana potencia. Por ejemplo, en pequeña potencia hay una forma de regular cuando hay ráfaga. Tratar de entrar en pérdida, se reduce la carga. Esto es una forma de regular, pero es una forma de regular muy ruidosa. Otros se inclinan. Si este es el plano, hacen así o hacen así. También es un mecanismo muy ruidoso, ¿sabes? Entonces no lo podrías tener cerca de casa al día que haya mucho viento. Sería un espectáculo eso, ¿no? Con lo cual yo creo que hay mucho que hacer en el control y reducción de ruido. Lo que ocurre es, como tú dices, eso es muy caro. ¿Qué más? O sea, hay más cosas porque todo... Otra cosa que me has preguntado, bueno, yo creo que está compatible... No, si quieres reducir ruido, te reduces potencia. Es así. Lo has visto en la gráfica. Entonces, el único sentido que tiene esa propuesta que viene en la literatura es el tema de día-noche. Lo que te dice el ayuntamiento, por ejemplo, es decir, por la noche no me pasó este ruido. Por la noche hay menos viento, no pasa nada, pero en la noche puede haber viento. Tiene que haber un sistema de control que ponga al molino a funcionar, pero sin mucho ruido, aunque pierda eficiencia energética. Sí. Los vuelos nocturnos, ¿no? Exacto. Que sean militares o que tengan... Sí, sí. Se aprecia a compatibilizar el uso del aeropuerto precisamente por una cuestión. Bueno, le voy a otro tema político. Primero, el 40... Hubo un día que hubo mucho viento en este país y el 40% de la energía se produjo era procedente de la eólica. Mi opinión ya es excesivo. Porque en renovables, si nos pasamos de un... Eso es un tema político. Si nos pasamos de una cantidad, un día nos podemos quedar sin energía. Bueno, siempre que tengamos, arranquemos las nucleares o la hidráulica o la gran hidráulica. Pero ya un 40% a mí me asusta. Ha habido mucho viento. Si hemos paralizado a las demás, está muy bien. O sea, que es complicado. Y luego, comentarte también que, estando en construcciones, en la división espacial de construcciones, pues ahí había una pala de un molino de viento. Entonces, si me interesan en el tema, pregunté. Y eso hace muchos años ya lo propuso la división espacial de construcciones aeronáuticas, Ares Gamesa y otras. Esto con fibra de vidrio y tal, tenía la pala. No hubo apoyo institucional. Sin embargo, ahora lo que tenemos es unas leyes que apoyan, pues la... Y excesivamente la fotovoltaica, por ejemplo, que ahí se han pasado un poquito. Y, pues se pasaron un poquito y están apoyando a la ólega. O sea, que es un poco también el apoyo que dan las instituciones para desarrollar. Que al fin y al cabo es, digamos, aquí entre nosotros, es siempre beneficiar a ciertos sectores. A veces las leyes se hacen para beneficiar a ciertos sectores. Aunque luego... O sea, es complicado el asunto. O sea, yo lo que digo aquí es que la solución es cara, ¿no? Punto. Y en general, cuando somos ingenieros y decir esto es caro, pues a lo mejor hay que descartarlo. Es muy bonito, muy matemático. Eso sí, pero lo que sí es cierto es que todos los centros están trabajando en este tema. NASA y todos los centros europeos. Esto es muy importante. Vale, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias.